Hola, una pregunta que podríamos hacernos todos los días es ¿Qué hicimos hoy para desarrollar o hacer crecer el coaching profesional? En este mensaje yo quiero compartir con ustedes lo que quiero hacer hoy y es invitarlos realmente a participar en la próxima tercera conferencia regional de ICF en Buenos Aires el 9 y el 10 de noviembre. Este es un evento en el que van a participar coaches de toda Latinoamérica, dos keynote speakers internacionales, 20 talleres, dos paneles, uno de Master Coaches MSC y otro de Empresas, Expo Coaching y lo más importante, el vernos cara a cara, el tomar contacto con colegas, el crecer, el ver hacia dónde va la profesión y fundamentalmente seguir avanzando y creciendo como unidad. Yo te invito a considerar esta posibilidad a través de este mail que estamos adjuntando, una promo muy interesante y que veas dónde vas a invertir en tu capacitación en lo que resta del año. Te invito a Buenos Aires 2012. Cualquier consulta a tu disposición. Muy buen fin de semana.